Se va yendo la tarde y le mando paso a la noche de hoy jueves 5 de octubre de 2023. Se van encendiendo más y más luces, las luces artificiales van copando lo que deja la luna natural que todavía está en el firmamento. Hoy jueves 5 de octubre de 2023 estamos desde el techo del Museo Popular de Siloé con la estrella de Siloé ya iluminando. Pero este jueves 5 de octubre a diferencia del día de ayer que no iluminó sino hasta ya entrar a la noche. Hoy es 5 de octubre de 2023 estamos en este inicio de la noche porque la tarde se va yendo. Las luces artificiales van copando los callejones, las gradas, los caminos, las calles, las carreteras, las diagonales, las transversales de esta montaña mágica de Siloé. Hoy 5 de octubre de 2023 con las walas prestando servicio de transporte público hacia la loma. Ya la capilla de San Ramón Unato también iluminando con sus luces roja y azul. La estación del cable de brisas de mayo iluminada, la estación del cable de ligeras iluminada, el cable operando normalmente. Y nosotros seguimos contándole paso a paso cómo se va yendo la tarde y le va dando paso a una nueva noche. Hoy 5 de octubre de 2023 la comunidad se mueve en bicicletas, en motos a pie, en camperos. Como van a ver próximamente los camperos que prestan este servicio hacia las lomas de Siloé. La comunidad se sigue moviendo pues de sus trabajos, de sus lugares de estudio, en particulares en motos, en bicicletas, a pie. En esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé. El transporte masivo en la G-72B que llega hasta aquí, hasta el Museo de Buelas de Siloé. Y de aquí de la puerta del Museo de Buelas de Siloé se devuelve rumbo al terminal Cañón Alejo, por aquí por donde va el taxi, por la diagonal 51. La G-72 no, la G-72 llega aquí al museo y se regresa por esta vía, que es la diagonal 51, hacia allá, hacia Jardines de la Aurora, para luego devolverse al terminal Cañavera de Siloé. Porque la tarde se va yendo y le van dos pasos a las noches, los camperos vienen, las gualas, los camperos van llevando a la gente, también hacia la vereda, la sirena, el corregimiento de la vitrera. Y paso a paso se va iluminando más esta montaña mágica de Siloé, en este nuevo anochecer, acá en la ciudad de Cali, especialmente en la barriada de Siloé. Y con una temperatura de 24 grados centígrados, continúa el segundo día del Festival Mundial de Salsa, o el Campeonato Mundial de Salsa, acá en la ciudad de Cali. Porque la tarde se va yendo y le van dos pasos a esta nueva noche, estamos desde el techo del Museo Popular de Siloé, en este nuevo anochecer, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé. Esta hermosa postal, esta panorámica de la montaña mágica de Siloé, vamos a mostrarles pues cómo la gente sigue movilizándose en gualas, como esa que ustedes ven allá y con la que va a pasar en contados segundos, llena de gente que va para la loma. Vamos a acercar un poco más para que podamos ver la guala que va a pasar por aquí, por este lado, así se transporta a la comunidad de Siloé. Hoy, jueves 5 de octubre de 2013, aquí Barahuala, ahí va. Nosotros continuamos en el ejercicio de mostrar los atardeceres, los anocheceres, acá en la montaña mágica de Siloé. Desde el techo del Museo Popular de Siloé, seguimos en el ejercicio de mostrar la montaña mágica de Siloé. Allá está la rueda en la calle Quinta, allá en Cosmocentro, desde aquí se alcance a observar, en este nuevo anochecer de hoy 5 de octubre de 2023. Así se va la tarde elevando paso a esta nueva noche de hoy 5 de octubre de 2023. Vamos a pausar aquí para mostrar la calle Novena Oeste entre llagones 50 y 51, para mostrar la población de Siloé que llega de trabajar, llega de estudiar. Este jueves 5 de octubre de 2023. Llegamos a 5 minutos, pausamos y nos vamos hacia el cuarto piso del Museo Popular de Siloé. Seguimos en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé. Repetimos esta tarde noche de hoy 5 de octubre de 2023. La comunidad se sigue moviendo en bicicleta, se mueven motos y con esta hermosa panorámica le damos la bienvenida a la noche acá en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la columna 20. Con los camperos, con las walas, a estas horas de la noche. Una nueva noche acá en la ciudad de Cali este jueves, con bastante viento, amenaza de lluvia para las próximas horas. Brizó dos veces, pero suave, no fue tan fuerte. Y nosotros les contamos cómo la tarde se va yendo y elevando paso a esta nueva noche. Acá en la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Continuamos pues con este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barrera de Siloé. Se sigue moviendo en bicicletas, motos, en particulares en walas a pie. A estas horas del inicio de la noche de hoy, jueves 5 de octubre de 2023. Con este nuevo anochecer y con esta hermosa panorámica de la montaña mágica de Siloé. Seguimos pues en Siloé, Cali, Colombia y su anochecer. Con la gente moviéndose a pie, moviéndose en bicicletas, en motos en particulares, en el transporte público de la ciudad. En esta espectacular noche de este jueves 5 de octubre de 2023. Lentamente la población de Siloé va llegando de su lugar en el trabajo, de su lugar en el estudio. Así se mueve la población de Siloé y así se va la tarde y le va dando paso a esta nueva noche. Y así se mueve la población de Siloé, Cali, Colombia y Sudamérica. Viene el transporte masivo, el Aje 72 A, ya montamos el Aje 72 B. Llega hasta aquí, hasta la puerta del Museo Popular de Siloé. Y de aquí se devuelve hacia Jardines de la Aurora para después regresar otra vez al terminal Cañaverle. El popular basura, José Martínez, las walas. En esta nueva noche de hoy, 5 de octubre de 2023. Así se mueve la población de Siloé, en el transporte masivo, en las walas. Insistimos que hoy es, esto voltea aquí a la derecha hacia Jardines de la Aurora. El Aje 72 B voltea a la izquierda hacia terminal Cañaverle. Nosotros continuamos con este nuevo anochecer, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la vareja de Siloé. Hermoso anochecer, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la vareja de Siloé. Comunidad moviéndose en motos, en bicicletas. Aquí viene un Aje 72 B, otro Aje 72 B, que llega hasta aquí, hasta la puerta del Museo Popular de Siloé. Y de aquí se devolverá al terminal Cañaverle. Descienden los pasajeros. Y ahorita lo vamos a mostrar aquí. El otro volteó a la derecha hacia Jardines de la Aurora para esperar regresar a este año en Cañaverle. Este llega hasta aquí, hasta la puerta del Museo Popular de Siloé. Y se devuelve rumbo al terminal Cañaverle. Como lo van a ustedes a observar aquí, en sus pantallas, con el Loco Toto aquí en el Museo Popular de Siloé. Se voltea a la izquierda, rumbo al terminal Cañaverle. En este nuevo anochecer, acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en la vareja de Siloé. Desde el cuarto piso del Museo Popular de Siloé, le voy mostrando cómo la tarde se va yendo y cómo le voy a dar paso a esta nueva noche. Acá, en la montaña mágica de Siloé. En la ciudad de Cali, Colombia Sur. Continuamos, pues, con este bello anochecer, acá en la ciudad de Cali, profesionalmente se lo ve. Ya nos vamos hacia el tercer piso. Para mostrar más de cerca la movilidad de los habitantes de la Comuna 20 de Santiago de Cali. Los estudiantes que llegan de sus lugares de estudio, igual que los trabajadores desde sus lugares de trabajo. A estas horas de la noche de hoy, 5 de octubre de 2023. Sí, se fue la tarde y le dio paso a esta nueva noche, acá en la ciudad de Cali, especialmente en Siloé. Vamos a llamar un poquito la transmisión porque hay un abuelo que queremos resaltar, que todos los días pasa con un carrito llevando la comida para los animalitos. Y ahorita lo vamos a mostrar aquí, para que ustedes vean que son personajes de la comunidad. Vamos a parar aquí para hacer el video especial a él y continuaremos el anochecer. Bueno, después de haber hecho la grabación del abuelo, ya la cogía a los animalitos, ya continuamos nosotros con este nuevo anochecer. Acá en la ciudad de Cali, especialmente en la vallada de Siloé. Hoy, 5 de octubre de 2003. La tarde se va fumando y le va dando paso a esta nueva noche. Así se mueve la población de Siloé, a estas horas del inicio de la noche, de hoy, 5 de octubre de 2023. Vamos desde el cuarto piso del Museo Borrero de Siloé y nos vamos a bajar al tercero para seguir con la terminación de este nuevo anochecer. Vamos hacia el tercer piso. Vamos aquí, en este nuevo anochecer del 5 de octubre de 2023. Continuamos en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Bueno, que pasen buena noche. Nos vemos entonces mañana con más videos. Pero en caso de que llueve y se presente alguna situación de riesgo físico, haremos un video especial para todos ustedes sobre el informe de la lluvia, si causa algún problema. Por lo contrario, entonces, con los estudiantes, nos despedimos de ustedes en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la vallada de Siloé. Chao, chao. 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 Chao.